La calidad de un buen aceite está en la naturaleza que lo contiene. Kroll es aceite de canola virgen, rico en omega 3 y el más bajo en grasas saturadas. Por eso ayuda a reducir el colesterol. Aceite Kroll, tradicional saborizado con ajo, albahaca y limón. Y ahora canola y oliva. Kroll, sabor a vida.